Mamá decía que los milagros pasan todos los días. Hay muchas personas que no lo creen, pero es cierto. ¡Oye, tonto! ¡Eres para matar a ser tonto! ¡Oye, soy forestal! ¡Vete de aquí, forest! ¡Corre, forest! ¡Huye, rápido! ¡A la bicicleta! ¡Sepresa! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Corre, tonto! ¡Corre, forest! ¡Sepresa, tonto! ¡Corre, forest! ¡Corre, forest! ¡Corre, forest! ¡Corre, forest! No lo creerá, pero es verdad. Cuando corro, corro como el viento. A partir de ese día, si tenía que ir al trapate, iba corriendo. Eso, muchachos, es un corre de caminos. Eso, muchachos, es unavo.